Dice una pregunta, responde. La quiero. Y aunque me duela, entiendo que solo podemos ser amigos. ¿No? Yo no quiero que tú seas su amigo. Eso no existe. Una advertencia generada por los celos. A ti te encantaría estar con ella, ¿no? ¿Qué pasa con Richie? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Estás celosa? ¿Documentos de la clínica Moreira? Las enfermeras no ganan 10.000 soles. Son empleados fantasmas. Tú has agarrado los documentos de la casa. ¿Qué documentos? Los papeles, los planos, todo. ¿Qué has hecho con esos papeles? Dime, ¿qué has hecho? Acercándose al final. Vengo de su discoteca. Tenemos los videos verdaderos. Queda usted bajo resto. En la piel de Alicia. Hoy, 9 y 30 de la noche. En América. Vengo de su discoteca. Vengo de su discoteca. Vengo de su discoteca. ¡Gracias!